Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un vídeo nuevo en el canal, hoy os traigo noticias bastante frescas Voy a bajar un poquito lo que es la música esta Básicamente tenemos fecha confirmada de la nueva beta de los Ark por fin, vale Es una de cal y otra de arena porque básicamente tenemos una buena noticia que es la fecha ya por fin de la beta cerrada de los Ark Que ahora también comentaremos todo eso, pero tristemente se va a retrasar el lanzamiento oficial de los Ark Entonces ahora vamos a verlo todo y así ya nos vamos enterando de como ha ido el tema Vale, pues anuncio del equipo de los Ark, vale Esto es de la página oficial de los Ark, como siempre Intento comentar las noticias de la página oficial de los Ark y luego también la de los Ark en español, vale Así que voy tirando de ese tipo de noticias Vale, dice En el pasado junio celebramos la alfa técnica cerrada e invitamos a testes para que se aventurasen por primera vez en esta versión de los Ark por Arkesia Desde entonces hemos estado trabajando duro traduciendo textos enormes, arreglando errores, pasando horas y horas en el estudio de grabación y preparando la infraestructura de servidores Todos los comentarios que nos habéis enviado, la información de la alfa y los cambios recientes en la versión coreana que queremos incluir en nuestro lanzamiento Nos han hecho ver que necesitamos trabajar más para lanzar los Ark con la calidad que nuestros jugadores merecen ¿Más calidad aún? Madre mía Lleváis tanto tiempo esperando que queremos que todo salga bien y además cuidar el bienestar de los equipos de Amazon Games y Smilegate RPG Que tanto se están esforzando Con ello en mente, hemos tomado la dura decisión de retrasar el lanzamiento de los Ark a principios de 2022 A principios de 2022 tendremos los Ark, que veremos a ver qué fecha, porque puede ser de enero o puede ser marzo, ¿no? Entonces veremos a ver Aunque el lanzamiento sea a principios de 2022, no tendréis que esperar hasta entonces para jugar a los Ark Vamos a organizar una beta cerrada entre el 4 y 9 de noviembre Esto es la beta cerrada, que recordar que solamente los que os inscribáis a través de la página oficial Y si tengáis mucha, mucha suerte, entonces podréis entrar en esta beta cerrada O en cambio podéis también con el paquete de fundadores de Steam, que ya sabéis que también tenéis la beta asegurada, ¿no? Vale, vuestras opiniones sobre ella serán muy importantes en el proceso de desarrollo del título Quienes hayan comprado el paquete de fundador de los Ark podrán participar en esta prueba Todos aquellos que estéis interesados también podréis registraros en la página del registro de testers Para tener la oportunidad de recibir una invitación para la beta cerrada Básicamente lo que acabo de decir Vale, llevamos un tiempo bastante callados, pero queremos mejorar la calidad y la frecuencia de nuestras comunicaciones Nos comprometemos a hablar más con nuestros jugadores sobre el trabajo del equipo De ahora en adelante os ofreceremos actualizaciones mensuales en las que enseñaremos el trabajo invisible de nuestro equipo En octubre pondremos a vuestra disposición los foros oficiales y un canal oficial de Discord para prepararnos para la beta cerrada En noviembre estaremos trabajando para apoyar a los testers y creadores de contenido Con todo esto en el horizonte Podéis contar con más comunicaciones y actividad en los próximos meses Como siempre, gracias por vuestro apoyo No os perdáis más información y detalles sobre el trabajo de nuestro equipo Las claves de la beta cerrada y contenido que ayudará a los jugadores noveles A comprender mejor el mundo hermoso, peligroso y en ocasiones ridículo de Arkesia Seguid nuestros canales sociales y playlosark.com para estar al día Podéis encontraros en Twitter, YouTube, bla 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 Pues eso señores, los ARK se retrasa a principios de 2022 Tendremos beta cerrada del 4 al 9 de septiembre Y también otro dato que acabo de ver es que también van a hacer un canal oficial de Discord Para prepararse para la beta cerrada Así que habrá un Discord oficial de los ARK Que no todos los juegos lo tienen, pero los ARK lo tendrá Y New World, por ejemplo, no sé si tiene un Discord oficial Pero bueno, esto también para la comunidad es una cosa importante Tener un canal oficial de Discord para el propio juego Donde poder, pues yo que sé Poder tener enseguida gente Conocer gente sobre el juego Y sobre conocimientos del juego, etc. Pero bueno, lo dicho gente Que nada más Una mala noticia que retrasan esa fecha de lanzamiento oficial Una buena noticia que vamos a tener esa beta cerrada Dentro de poquito, dentro de dos meses Y nada más Espero que os haya gustado este tipo de información La verdad, sinceramente A mí, por ejemplo, me han hecho un favor Porque hay demasiados juegos hasta finales de este año Aún así, tenía muchísimas ganas de jugarlo Sí que es verdad que cuando tengo hype sobre el juego Simplemente juego a los ARK de Rusia Y ya está, ¿no? Entonces, quizás a lo mejor también es por eso, ¿no? Que me hayan hecho un favor en el sentido de que No tengo tanto hype por los ARK Porque ya lo he estado jugando en el servidor ruso Y pues el hype, pues, obviamente Se está mitigando, ¿no? Nada más, señores Dentro de poquito tenemos New World Tenemos Age of Empires 4 Tenemos Total War Warhammer 3 Tenemos muchos juegos por delante hasta finales de año Así que yo creo que se me va a hacer ameno Hasta que salga los ARK en Europa Nada más Nos vemos en próximos vídeos Dejar un buen like Suscribiros, que es gratis Y nos vemos en próximos vídeos Adiós Chao 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 Chao